De belleza sin igual España tiene rincones De belleza sin igual Es en mí que hay señores Que lo está besando el mar Es en mí que hay señores Que lo está besando el mar Ahí te llevo en mi memoria Ahí está todo lo que te quiero Que te llevo en mi memoria Ahí es un cachito de cielo Ahí de tu tierra hasta la gloria Ahí es un cachito de cielo Ahí de tu tierra hasta la gloria Y si una al momento yo me volviera Y a la Virgen María le prometiera Que de nardo y rosa usted regaría Que eres lo más bonito Ay, la Andalucía Te despierta un sudor frío Si a media noche en tu cama Ahí te despierta un sudor frío Por Dios no te deindaba Que hizo los suspiros míos Ay, que son los suspiros míos Que a mediano Oye, te llaman Y la mamola en el campo Le dio al trigo No me caso con nadie No sea contigo No sea contigo niña No sea contigo Y la mamola en el campo Le dio al trigo Ay, que le llaman relicario Ay, que le llaman relicario Ay, que le llaman relicario Ay, porque por padre la tienes Ay, a la Virgencita del Rosario Que ya los titirimos vi Que yo te pago las altras Que si tu madre no quiere Ay, que dirá Que dirá Ay, que dirá Que dirá Ay, que tendrán que decir Que yo te quiero Y te adoro Que yo me muero por ti Ay, que tendrán que decir Que yo me muero por ti